Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Jordi Wu y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo comunicarnos de forma efectiva con la gente, con otras personas. Porque de esto depende que en la vida, a medio y largo plazo, pues que te vayan mejor las cosas, que tengas relaciones fuertes en las que puedas confiar o que estés solo en el futuro y te vayan mal las cosas. Ese es un tema muy importante y es que las personas en general somos muy torpes comunicándonos. Esta es mi experiencia. Las personas en general somos muy torpes y otra característica es que las personas también somos bastante paranoicas, ¿vale? Depende cómo te comuniques con alguien, la otra persona lo puede recibir como, ay, ¿por qué me ha dicho eso? ¿Por qué me ha mirado de esta forma, no? Y aún más si hablamos de móvil, cuando hablamos de textear, textear, ¿sabes? O sea, escribes a alguien por whatsapp, vamos, allí la paranoia se va a otro nivel. Porque tú puedes escribir una frase con un punto al final y la otra persona ya está como, ¿está enfadada conmigo? ¿Por qué me escribe así? No me respeta. Y empieza la paranoia. Somos torpes y muchas veces le damos a la imaginación. Es que es muy importante comunicarse de forma concreta. Analizando hoy me he dado cuenta que yo sigo una filosofía, yo sigo una estrategia que he estado haciendo durante muchos años y en inglés se llama Always be the bigger man. Always be the bigger person. Significa, literalmente, en cualquier situación siempre sé la persona grande. Y por eso hablamos de la persona más virtuosa o la persona que toma más responsabilidad. En cualquier situación, ¿vale? Y eso es una estrategia que a largo plazo te va a hacer tener mejores relaciones, te va a hacer tener más éxito y voy a ser más específico, ¿vale? Hoy mismo. Mañana se casa mi hermano. Estamos, vamos, trabajando en la ceremonia, haciendo de todo. Yo soy el padrino de esta boda y planeamos que yo y otra persona haríamos como una charla en la ceremonia. Y yo traduciría partes de su charla en chino, ¿vale? Y la cuestión es esta. Esta persona me ha enviado la charla hoy mismo, el día anterior a la boda, y no tengo tiempo a planificarlo y a traducirlo. O sea, es que no hay tiempo, ¿sí o no? Y nada, entonces he tenido que hacer algún cambio y he respondido a esta persona. Y le he dicho, oye, voy a hacer este cambio porque no tengo tiempo y por esta razón. Y al final le he dicho esto, disculpa por el cambio a última hora. Algunos me dirían, Jordi, ¿pero para qué te disculpas si no es tu culpa? ¿Te han forzado a que hagas el cambio? Y vale, tienes razón. O sea, realmente no necesito disculparme, pero forma parte de mi filosofía de siempre sé la persona que toma más responsabilidad de la situación. Siempre sé la persona más grande en esa situación, más virtuosa, ¿vale? Y no me motiva a hacer esto el que quiero sentirme como mejor que los demás. Simplemente es una táctica, es una estrategia, es un modus vivendi, es una forma de operar en el mundo, de vivir. Porque ¿cuál es la otra opción? La otra opción sería que yo le escribiera por WhatsApp. Por cierto, voy a hacer este cambio porque me la has envío tarde y no me ha dado tiempo. Punto. Ya te imaginas, ¿no? Entonces la otra persona sería como guau. O diferentes reacciones que yo no sé cuáles serían. A lo mejor serían de, ¿pero por qué me habla así, tan tajante, ni el cambio de última hora? O, uy, ¿se habrá enfadado? Yo lo sé, yo lo sé, ¿no? Puede causar diferentes cosas que a mí no me interesan, ¿vale? Yo quiero que todo salga de la forma más fluida. Y por eso la filosofía de always be the bigger person. Siempre, en cualquier comunicación, sé la persona que da ese paso extra, que es más cortés, que se comporta mejor con la otra persona, ¿vale? Siempre, en cualquier situación. Y eso es una estrategia que a largo plazo te ayuda. Otro ejemplo, tú vas al supermercado y a la hora de pasar por caja saludas al cajero. Hola, buenas. Y el cajero a lo mejor te mira y no te responde. No te dice hola de vuelta, ¿no? Es como mal educado un poco. Y bueno, te pone las cosas en la bolsa, te dice el precio, tú le pagas y terminas y le dices, gracias, adiós, y te vas. Es como, oye, es que no tienes por qué decir gracias. Y es cierto, no tienes por qué decir gracias, porque la otra persona es como que no te ha tratado de forma educada, pero es que no lo sabemos. A lo mejor esa persona estaba distraída, tenía cosas en la cabeza y ni te ha visto. No lo sabemos. Al final se trata de que vivas tu vida con unos estándares altos, ¿vale? Que te digas, yo soy este tipo de persona. Y esto implica tomar plena responsabilidad de cualquier situación, porque a largo plazo te va a beneficiar tremendamente. Y por supuesto, no estoy hablando de que os dejéis pisar, de que si una persona te trata mal y te quiere hacer daño, tú digas gracias o que vayas de forma pasiva. No, no y no. Eso es ser una persona débil. Y de hecho, lo que yo os estoy compartiendo es ser la persona más fuerte de la situación, la persona más virtuosa, la persona que toma plena responsabilidad. El tipo de persona que cuando hay un conflicto en alguna relación, eres la primera en poner los papeles sobre la mesa y de decir, oye, disculpas por haberte hecho esto, ¿no? Tu parte de responsabilidad. Y casi siempre la otra persona al verte, pues va a responder, oye, pues disculpas también por esto que he hecho yo, ¿vale? Pero se trata de eso, de ser siempre la persona más fuerte, la persona que toma más responsabilidad y la que da el beneficio de la duda, ¿vale? El beneficio de la duda. Pero si una persona va directo hacia ti, ahí hablamos de otra cosa. Allí pues hay que, frena por aquí, ¿vale? Y si queréis, podemos hacer otro vídeo sobre este tema. Y bueno, este es un concepto que os quería compartir. No sé si ha sido demasiado abstracto, ¿vale? Es porque son como ideas, aunque también se pueden aplicar. Y me han venido espontáneamente hoy con estas interacciones. Y por cierto, el chico este con el que voy a hablar en la boda, no le conozco en persona, pero parece una persona muy maja. Simplemente me ha creado la chispa de, oye, esto me gustaría compartirlo. Por cierto, muy importante, para todos los que no hayáis hecho aún el reto de 15 días de disciplina, en noviembre voy a abrir plazas de nuevo, ¿vale? Así que si quieres que te avise, ves en el link de abajo, en la descripción, y apúntate en la lista de espera, ¿vale? Aún no abre, en noviembre ya avisaré, pero te tienes que apuntar y abriré puertas al reto de 15 días, ¿vale? Así que bueno, un placer. Dime si te ha gustado este vídeo, porque realmente es que no lo sé, no sé si os va a gustar o no, porque no sé si es muy abstracto o sí que sacáis algo útil. Así que dime en los comentarios, dale like y nos vemos. Un fuerte abrazo.